Tenemos más de 25 stands, representados por 15, 16 países más o menos. Hay de todo porque bueno, cada cultura, digamos cada país ha traído su representación gastronómica. Por ejemplo, nosotros tenemos los chicos sirios que han traído como 20 variedades de comida. Está bueno la gente de México, la gente de Francia. Está muy bueno, muy bueno el evento en el día de hoy. Está dedicado para las colectividades, no es cierto, cada colectividad tiene gente que por allá vive en Argentina y es una ayuda económica también para ellos como para levantar un poco. Tenemos hoy casi las comidas muy, muy, muy famosas en el mundo árabe, podemos decir. ¿Quién sería por ejemplo? El falafel, por ejemplo, bueno acá hay la, se llama suyo, hacemos con carne, con eso. Bueno, es riquísima también, es también una comida muy típica también en Siria y la falafel. Tenemos el kubbe también, muy típica y tenemos un montón de dulces hoy. Venimos a representar a Argentina también, estamos con todo el equipo, así que a disfrutar y a compartir una tarde agradable acá en el parque. Muy orgullosos de representar aparte Ucrania, nuestras raíces, pero a todo esto transmitirle a todo lo que es la gente que venga, justamente nuestra cultura. Las comidas típicas allá son los bors, que es un tipo de sopa, no es cierto, así a base de carne de cerdo. Lo que no se conocía era la carne de vaca, era todo carne de cerdo, con todo eso preparaban ellos las comidas. Los bailes ucranianos llevan lo que es mucho kasachok, muchos saltos, muchas vueltas, es más postura. A diferencia del folclore de acá, que el folclore de acá es más bailado, es más enamoradizo. En familia acá disfrutando y bueno, viendo un poco los stands, que están muy lindos. ¿Con quién viniste? Mi vieja, mi suegra, mis dos hijos y mi señora. Bueno, ¿se tomaron algo, comieron algo? ¿Qué comieron? Estuvimos comiendo unas salchichas alemanas con chucrú, unas empanadas árabes y un plato ahí de la gente de Siria, no sé el nombre, pero muy buena. Disfrutando el día hermoso, comiendo un poco, distintas variedades, muy lindo todo. ¿Familia? Sí, 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 en familia venimos los tres a mirar. Se recomienda el stand sirio, muy bueno. Es la primera vez que vengo, pero sí, me gusta mucho, pertenecemos a la colectividad peruana nosotros. Sí, pero hemos probado los platos de los otros lugares y están muy buenos. Está bueno, ¿no? Cambia un poquito, tenés otras opciones. Claro, tenemos variedad, está muy lindo lo que están haciendo. Gracias.